Hola Nene ¿Qué pasó? Perro imaginé que ayer me fui para la novia y estaba con unas amigas ¿Verdad? Y había una que me dijo que la conocía ¿Verdad? Yo le dije, ve como hace y me dijo, si yo lo conozco ¿Y qué dijo? Me dijo, venga ¿Verdad? ¿Se va a que se me pasa por favor? ¿Le puede llevar una cosita? Yo, ah bueno, hágale, para ahí le mandaron algo ¿Verdad? Sí ¿Se lo llevo? Sí, sí ¿Dónde? Hombre, ya se lo llevo Vea, mareca Ahí le enviaron ese hijueputa, huevo ¡Hijo de puta! ¡Al pari! ¡Qué hubo, no, Rafa! ¡Qué hubo, mareca! ¡Al pari! ¡Qué hubo, mareca! ¡Abráse! Ahí le enviaron Usted quería verme Ahí le enviaron Ahí he le enviaron Ahí le enviaron Ahí le enviaron ¡Qué hubo! ¡Qué hubo, madreca! ¡Gracias!